En noticias nacionales, pequeños mineros del municipio de San Ramón, Matagalpa, protestan en rechazo a concesión minera en el sector La Reina. Este miércoles impidieron que oficiales de la policía se llevaran retenidos a varios wiriseros. Los detalles con Vales Carriber. Mineros artesanales o conocidos como wiriseros y agricultores de la comunidad La Reina en San Ramón, Matagalpa, protestaron en oposición a ser desalojados de una mina que opera como la cooperativa Danilo González. Ahí, al menos mil personas cultivan y extraen material precioso. La policía se presentó al lugar para expulsar a los wiriseros, por lo que la población se opuso y retuvieron cuatro camionetas donde los agentes trasladaban a los hombres. Estos, al final, fueron liberados. Del lugar se llevaron solo herramientas y una planta eléctrica. Los habitantes se oponen a que el lugar sea privatizado y desconocen el porqué de la presencia de oficiales. Para Acción 10, Valesca Rivera.